¡Hey! Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Conquistadores de Lagros con Snedder y la Maus ¿Qué vamos a hacer chicos? Bueno, vamos a terminar lo que es la fachada del bar, la parte de adentro, o no, la parte de adentro del bar Estamos con Snedder, por cierto, saluden a Snedder Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos Voy a esperar que se me regulen los FPS Por cierto, tienes que mostrar cómo va Lagrang ¿Estás haciendo una granja? ¿Salí para los animales? ¡Hola! ¿Qué vos...? Legal, ¿no? Sí ¿En qué momento conseguiste tanta madera del mismo tipo legal? Estoy consiguiendo madera, me estoy yendo a la cuenca del norte de la Maus por debajo La Maus por debajo Suena un poquito mal, pero la Maus por detrás Voy a hacerme una armadura, si no te importa ¡Esa! Terminamos lo de acá abajo en Eder y nos vamos a... Ok, vamos para allá Así que... Ah, verdad, tengo que ir a dormir Hay un Enderman ahí atrás, ¿eh? No le puedo pegar porque como tengo Spectonia Qué bueno que tú aún tienes algo, ¿sabes? No, no es mi culpa que te tirarán y te mandaran a cagar Fuerte, ¿eh? Te faltó el fuerte ¿En serio, Nether? Chicos, ¿ustedes recuerdan las veces que yo me he encabronado con el Nether? ¿Qué? Ha sido por tonterías de estas, ¿eh? No es que esté bordo en el Nether, es que me senté la comida Te va a meter una cagada que te cagas Que... No sé si ha sido muy arbitrario lo que dijiste O... No, que... Que me da piedad el pobre baño Lo que va a tener que resistir Chicos Madre mía Me da piedad Es que Nether no sabía que yo comía tanto, ¿sabes? Joder, ¿comer? Tú no comes, tú trazas Ah, ya Bueno El tema Eh... No, lo que pasa, chicos, es que como yo entreno, como mucho Y caga mucho y caga fuerte, cabrón Si, exacto, que bueno que lo entiendas, Nether Tú no tienes ide... Hey, ¿juntitos? Ay, qué lindo Ay, bueno, está bien, querido Tengo una flecha en la pata y no sé por qué Juntito los dos Lo peor de todo es que tú eres una mujer Ah, cierto, Nether me ve como un chica ese chico, o sea, así que... Vayan teniéndole el cuento por si pasa cualquier cosa ¿Puedes hacer placas de presión? ¿Qué placas de presión? No, en serio, te lo digo para el bar Ah, no me salvado ¿Puedes hacer placas de presión? Toma 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 Encima las puso lo más asimet... Ah, bueno... Ha sido más grande el baño Ah, que estaba haciendo el baño A ver... De un lado el de mujeres y de otro el de hombres Bueno, basta, 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 basta Este va a ser el pasillo, ¿vale? De este lado el de hombres y este el de mujeres ¿Qué es un baño? Che, esto está... Está un poquito de simétrico, me comentan Necesito madera café Vete a por madera café ¿Café? Sí, color café, de esta que está afuera, ahí, 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 en el traje Camarrón ¿Crees que usé el hacha? ¡Ay, que sí! ¡Ala, que sí le quedaba poco el hacha, eh! ¿Para el piso que vas a poner? ¿Alfombrilla también? ¿Alfombra? O... Para el de los baños, madera Esto, 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 esto... Me da como un pequeño lagazo, no sé si es el servidor o que yo no paro de entrar y salir del servidor Exacto, esa misma, la segunda Por cierto, chicos, hoy sacamos tres victorias En el LOL con Snedder Gracias a... En la última, gracias a... ¡A mí también! Sí, claro Si ya se rindieron, cabrón Estaban ya, estaban ya agotados de que les metiera la espadita por el cuerpito Por los tres, por los tres Por el pechamel Por el pepepepepechamel Me voy a cambiar a... Eh... La mousecraft, los nombres en las dos cuentas, ¿sabes? A la mouse, deberías ponerte En la mousecraft, solo te busca con el Archology Uy... Tenemos un número de recetas, fíjate ¿Pero cómo así las trampillas? Las... Las que son placas de presión... Ah... Las de madera, placas de presión... Acá están Eh... ¿Qué? Creo que te van a salir del mismo color No, no... Toma, ¿dónde estás? ¿Nadie? Hola ¿Qué pasó? ¿Eh? Eso te pregunto qué pasó ¿Con qué? ¿Qué me estás diciendo qué pasó? No... No, como te quedaste callado Eres un parlanchín de mucho cuidado Puta, tira Eso sería de este caso, creo ¡Madera! Che, me gusta... No, señora Deje de... Deje de cantar De tocar la guitarra Por favor ¿Qué es Nether? ¿Necesita grabar? Tranquilo De ser posible ¿Ah, madera dijiste por mí? Toma, Nether Uy, uy, uy... Me están dando unas ganas ¡En el pinche baño! Ah, estás en el baño ¿Y cuándo pasaste por detrás de mí? ¿Qué detrás de mí estoy esperándote desde hace rato? ¡Cabro! ¡Madera, madera, madera! ¡Me te metes hasta el arma, era! Joder, esto no alcanza ni para ir al baño ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡No me tientes! Que te puedo demostrar cosas increíbles Y dudosa Como la reacción Increible y dudosa Bueno, que ahorita que están echando a tus vecinos, ¿no? Y hay que... ¡Vamos! ¡Que no pare! ¡Let's play the party, hijos de puta! Lo que se siente perder... ¡Lo que se siente perder! ¡Ehhh! Bueno... Se venía un poco arriba ¡Hola! ¿Que se montaron una casa encima del camión de basura o qué? Encima... Estos argentinos se rajaron puteados los... Los basureros Eh... ¡Nether, voy a buscar madera! ¡Ay, hijo de puta! ¡Los he ido a buscar la madera! ¡Venga! Es que es para matar a este... Es que es para matar a este... ¿Elegiste el mod que tenemos que meter? ¡Que mod! ¡Que ya no puedo! El tipo me dice que ya no puedo... No quiero tener problemas de la... Por favor... Sigue intentando... ¿Estoy intentando qué? ¿Que sigue intentando pedirte mods? Sí... ¡El resnado es para cuando los mods! Tú lo pediste... Pero la maos... ¿Para cuándo el mapa de...? ¿Sabes que estoy capaz de metértelo en toda la boca mañana, no? A ver... Lloré... Ahora me dice sorprendeme... Pues esto te estoy diciendo... Es nada de todo... Cuatro, cinco, seis días... Bueno, yo hago los huecos de los baños... Pero tú ahora haces el baño... Porque yo no sé hacer si mierda eso... Sí, sí, sí... No es necesario ni que lo digas... ¿Vale? ¡Nooo! Un saludito, amados, desde acá, desde el baño Amados ¿Qué? Un saludito Me cago en todas las alfombras, ¿no? ¿Tú me especificaste en qué estado deberías la madera? Ya, cabrón Miren, amados, que me voy a hacer mi puta granja Tengo hartos animales que meter y no sé cómo Hay que encontrar un pantano, ¿eh? Pantano, mis huevos Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Te vas a decir empantanado Lo que tú estás es empanado, cabrón Dame mis putos bloques para poner y ya Ya voy, ya voy De nada de partirse el hacha No creo que soporte este árbol Mira, ponte a hacer, yo qué sé, una de diamante, pero haz algo Eh, como que no hice nada, mira afuera en el bar Sí, te gastaste la madera en vez de darme la mí Ligao Bueno, te voy a dar lo que hice Me llegues a tirar basura, te cojo con la espada, claro Toma, Nader Ala, te quedó lindo esto, ¿eh? Ni que fuera el baño de Rapunzel, pero bueno No se me dice que es que es para pasarlo Nooo Ya, pa' acá No Que tampoco fue tanto el sacrificio Un nivel de experiencia Y un bug del fuego que te ca... Hay que poner un basurero Aquí Gira la voz Uy, cabrón Me están dando las ganas de partirle a su madre Nd, ¿tú tenés tijeras? Huevos van a tener Tú tenías huevos, entonces No te los dejaste Hola, buenas tardes, lo vengo a atender ¿Qué? ¿Se hace paso media hora de episodio? No me lo creo, ¿no? El tipo ya No me lo creo, pero ¿cómo? ¿Qué hice? Che, ¿sabes qué me ha miedo de este baño? Cada vez que se pongan a cagar Se va a escuchar el que está teniendo ¿Viste? ¿Viste? Ahí está Y eso que... Está hecho... Eso es lo que tenía que pasar, Schneider Hecho a imagen y semejanza del real Cuando uno está... Cuando uno en ese bar Eh, el bar era lindo Tenía espejos de colores Toda la cosa Ahí atrás, la parte de ahí atrás Era espejada Y todo lo lindo Pero uno estaba acá Tomándose un trago Viendo el barman Y se escuchaba de fondo ¡Uuuuuh! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Qué asco! Sí que no pasaba Jennifer Porque si pasaba Jennifer al baño ¡Uff! 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 ¿Sabes qué putas era Jennifer? Jennifer... Jennifer era la que... Era la que limpiaba ¡Qué asco! ¡Pobre mes! Era una chica muy linda Pero le encantaba comer picante Le encantaba comer mierda del baño No, no, picante, picante Me acuerda que se hacía Entraba al bar y decía Bueno, encargado, voy a comer Y le decía Bueno, bueno, está bien, está bien Está bien, está bien Y se escuchaba De fondo Y como a los 20 minutos De que la chica terminaba de comer Sus taquitos Picantes Por cierto Que una vez me dio de probar Y casi me desplomo ahí Me dio muerto 20 minutos después Se iba al baño Y se escuchaba de fondo Como un torbellino Como si fuese un torbellino ¡No, no! ¡Así no! Se escuchaba No, no Que no iba ni pa' eso Iba Iba totalmente Creo que líquido Va a sonarse el culo Parecido a eso Bueno Bueno, la mouse Mira donde haya Donde vea Un hueco encima De la chucha esta de bar Se escuchaba como un soplido ¿Sabes? Y bueno Ahí Jennifer ¿Sabes? Me tapase ese hueco La mouse De una vez te digo ¿Qué agujero? Mira la mouse ¿Dónde está? ¿Te quieres ganar Otro espazo? El tipo escuchó Que explotó algo Y salió a ver ¿Sabes? Falta No, no te jodes Falta que se ha salido Con las manos Al lado del cuerpo ¿Dónde está el agujero Por cierto? Ah, ya lo vi Ya lo vi No, gracias por la tierra 5 6 1, 2, 3 3 Y 3 Y está Yo cuando acepté A un Alex En el Skype Macho Mira A lo mejor no hay calle La mouse Para Que me vienen por atrás Uy, que mal que solo eso Miren por detrás Y me revientan todo Que mal que solo eso Ahí está Ahí está Qué asco ¿Tú crees que lo hago A propósito esto? Sí No, que me lo rompen igual Qué asco Mira si yo voy a querer Que me dejen esto tan abierto Qué asco La madre ya Para, guarro Tú me mandaste A tomar un agujero Y con algo Me tengo que entretener Macho Además Mi suscriptora Mira Hay solo una Una suscriptora Que parece que es Católica ¿No? Demasiado Bueno ¿Era suscriptora o suscriptora? Tócate los pies Eso Eso deja Para mí Siempre va a ser mujer El día que lo escuche Es más Creo que tiene voz de mujer Bueno Bueno Eso se arregla Con un programita Y ya va a estar Debo de ser el único canal Que tiene Suscriptores De tan dudosa Procedencia Que ya no me acuerdo Quienes eran hombres Y quieren ser mujeres Bueno Bueno Ya sabemos Que ámbar Es Es Hombre O mujer O gay No se sabe Ahí sí Que el destino Les ayude mucho La viste ¿No? Soca 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 La madera Soca 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 Toma Guarda esto La madera Uuuu Yeah Hey cabrón Let's heart the party Uuuu Hoy por fin He decidido Eh Mira justo lo que necesitaba Tú perdiste una pala ¿Eh? ¿Tú tenías una pala En tu inventario? No Yo tengo la mía No Me atrevo a hablar De Tard Con esta historia Los A la De copia Habla Otra cosa Se me Olvida Bueno Está bien ¿Cómo Solo se Hacía El ¿Cómo Necesitamos Otro cofre Para bloques ¿Eh? Bota todo eso Sería mejor Es que eso ya ni siempre Ni para nada Quiero hacer En la zona de espejos En la zona de espejos del bar En serio la voz ¿Eh? Ese bar Ha dejado más tipo mirando para el cielo que para acá Yo me callo Yo mejor voy a ver si Seguimos hablando del bar ¿Cierto? ¿Si? 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 ¿Sabías de que era ese bar? ¿No? ¿De porno? No No Es un bar De trabajo No llegaba ahí Había una cartelera Tipo un brevio No tienes ni puta idea de lo que estoy hablando ¿Eh? Ahí me da igual Es lo mejor que existe Un bar donde iba la gente Como a agarrar changas Trabajos Y a veces Cosas para la policía O para O de dos a procedencia Madera A trabajar ¿Cómo? A buscar madera cabrón Es que se gastó 18 escaleras Vaya de madera da Beto Madre mía Es que Es que es para matar ¿Qué tiene tu madera? ¿Cuál? No Tomate ¡Vamos! Y ahora El bucatot di cardinali Mirá Es bastante parecido a lo que tenía, solo que esto era púrpura No, 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 no ¿Qué estás haciendo? Exactamente, ¿qué estás...? Ah, poniendo madera ahí Yo tengo madera, ¿eh? Sí, la necesito, ¿para cuándo? Para cuándo se pueda hacer un puto ca... Ah, entonces, espera, yo pongo esta madera, ¡corre! 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 Ahí está Pon la madera y cierra ese hueco ahí, y ya Ahí está, orfebres, nether, orfebres Me quería echar toda la porquería Es que eso es tuyo, cabrón Me vio quieto el tipo Eso es tuyo, ahí están las alfombrillas tuyas y todo Pero en las alfombras no Recógelas si quieres, yo no las voy a recoger Acá hay porquería que no es la mía, ¿eh? Eso todo es tuyo, la más O sea, a mí no me jodas Bueno, chicos Hasta aquí ha llegado el episodio de hoy De ser así Si les ha gustado, dejen un buen like Compartan y suscríbanse Y nos vemos en el siguiente episodio Un besazo, un saludo y hasta la próxima ¡Chau chau! ¡Chau!